Y no me digas que no, si sabes bien que me muero por ti O es que ya se murió, lo que algún día sentiste por mi Escucha bien por favor, lo que hoy me toca decir A donde quede el amor si se extinguió Le pido a Dios que lo haga existir Porque yo te quiero pa' mi, tu me haces feliz No hay un minuto en mi vida que yo no bien sentí Y es que yo te quiero pa' mi, quiero hacerte feliz Como quisiera que esta noche tú me digas que sí Y yo sigo guardando tus fotos en un cajón Si en la noche yo te pienso, consola mi corazón Siempre extrañando tus besos, sufriendo por amor Baby, pido tu regreso y yo te pido perdón Escribiría mil canciones en tu nombre pa' que me perdones Y si tú quieres te la canto en el oído pa' que te enamores Y si te gusta mami, de inmediato yo te mando muchas flores Nena acepta mi propuesta, yo te pido que no la ignores Porque yo te quiero pa' mi, tu me haces feliz No hay un minuto en mi vida que yo no bien sentí Y es que yo te quiero pa' mi, quiero hacerte feliz Como quisiera que esta noche tú me digas que sí Y es que nada se compara cuando estamos solos Si cada vez que yo te pienso, mamá, yo me enamoro Si tú no estás, mi corazón se está volviendo loco Te lo ruego por mi vida, no me dejes solo Porque yo te quiero pa' mi Pido lo que quieras que yo estoy pa' ti Si quieres te compro cartera Gucci Y hago lo que sea pa' verte feliz, baby Es que a mi me encanta como tú lo mueves Yo sé que te gusta, dime si te atreves Vámonos de escape pa' que tú se arregles Que nadie se entere, regresamos al juez Porque yo te quiero pa' mi, tu me haces feliz No hay un minuto en mi vida que yo no bien sentí Y es que yo te quiero pa' mi, quiero hacerte feliz Como quisiera que esta noche tú me digas que sí Ya, 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 ya Ya me sé, eh Dímelo, Vega, ya me sé De Nicaragua, pa' el mundo, mamá Ya, cinco, cero, cinco, cinco, cero Cinco, cero, cinco en la casa, mamá Dime, dime, dímelo, cerrata El que los ritmos los mata Qu Gracias.